Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayuda con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Música Continuando con la miniserie que teníamos de las 7 cosas que detesta Jehová, en esta oportunidad los pies que se apresuran al mal, y la vamos a unir a otra de ellas que nos daremos cuenta más adelante. Un día caluroso de verano, el muelle del ferry estaba abarrotado de pasajeros, cansados cuando entre la multitud se precipitó un hombre acalorado, emocionado, cargado hasta la barbilla con bultos de todas las formas y tamaños. Corrió por el muelle con los ojos fijos en un ferry que estaba a solo dos o tres pies del muelle. Animado por la divertida multitud, dio un salto a través del tramo de agua de distancia y aterrizó a salvo en la cubierta del ferry. Un hombre gordo estaba parado en el lugar exacto en el que aterrizó, y ambos cayeron con un estruendo estrepitoso al suelo. Cuando el hombre que llegó recuperó un poco el aliento, se disculpó con el señor gordo, y le dijo, Espero no haberle hecho ningún daño, señor. Lo siento, pero de todos modos cogí el barco. Pero usted es un tonto, le dijo el señor gordo. El barco estaba entrando al muelle, no saliendo. Ser apresurado a actuar sin meditar en las consecuencias nos puede llevar a cometer los más grandes errores de nuestra vida. Simplemente reaccionamos alocadamente antes de pensar. Continuando con el pasaje del libro de Proverbios, concernientes a las siete cosas que detesta Jehová, leemos nuevamente el pasaje y nos dice así, Hay seis cosas que el señor aborrece, y siete que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacerlo malo, el falso testigo que esparce mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Proverbios, capítulo 6, versos del 16 al 19. Para la reflexión de hoy, los pies que se apresuran a hacer el mal. Los pies que corren a hacerlo malo, y el corazón que hace planes perversos, podemos asegurar que van de la mano. La maquinación de hacerlo malo, viene del deseo perverso que se desarrolla en el corazón, y luego se actúa rápidamente para ponerlo por obra, sin pensar o meditar en las consecuencias. La falta de autocontrol es la razón principal. La naturaleza humana, corrompida por el pecado, produce millones de pensamientos de maldad en los corazones, y que diariamente son llevados a la acción de forma apresurada. La clave de todo esto, radica en que el mal deseo comienza, y se desarrolla en el corazón de la persona. Luego, ese deseo toma control de nuestros pensamientos, y por último, de las acciones, y es llevado a la realidad. Como resultado, nos apresuramos a cometer el delito, a la consumación material, de lo que comenzó como un pensamiento. Si no tenemos la fuerza de voluntad, o permitimos que el Espíritu Santo de Dios, que al redarguirnos, nos pare de cometer tales cosas, después nos arrepentimos, pero ya es demasiado tarde. Esto llega a causarnos dolores, que pueden marcarnos por el resto de nuestra vida. La Escritura, por esta razón, nos dice en boca del mismo Señor Jesús así, Pero las palabras que ustedes dicen, provienen del corazón. Eso es lo que contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Mateo capítulo 15, versos del 18 al 19. La persona que se apresura a hacer el mal, es una persona que acepta fácilmente participar en una mala acción con otros, o tomar una decisión rápida para hacer algo dañino a otra persona. Si sus pies se apresuran a toparse con el mal, ya están predispuestos, o ya tienen la mente decidida para querer robar, asesinar, herir, mentir o engañar a otros. No tienen que pensar en eso o en las consecuencias. Al instante, corren para hacer algo donde ven una oportunidad fácil. Rápidamente, se ponen de pie para aprovecharse de alguien en una posición vulnerable. Como cuando alguien deja su bolso en la mesa de un restaurante, o encuentra la billetera de alguien en el piso, y se apresura a recogerla, y rápidamente la esconde y se la lleva. Una persona sin Cristo, ni siquiera tiene que pensar en hacer algo malo. Siempre lo hace rápidamente. Su único objetivo es el dinero fácil o un objetivo fácil, o aprovecharse de alguien sin ninguna muestra de conciencia. No se detienen a reflexionar sobre ello. Corren rápidamente para aprovechar cualquier situación. El cristiano, por el contrario, tiene que luchar contra su conciencia porque el Espíritu de Dios está restringiendo su comportamiento y haciéndolo pensar en las consecuencias primero. Tiende a no aprovechar la oportunidad de hacer algo que sabe que es definitivamente incorrecto. Pero si no para y desiste de esa mala inclinación, puede verse doblegado por no acatar la advertencia que su conciencia le da. La instrucción divina en su palabra nos dice, Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Proverbios capítulo 4, versos 26 al 27. Para poder hacer esto, debes comenzar por evitar que tu corazón anide esos malos pensamientos que Satanás te pone y deposita como una semilla en tu mente y tu corazón, que luego de ser maquinados, dan a luz a las malas acciones. Esto no significa que no vendrán pensamientos malos a tu mente. Lo que hace la diferencia es que debes examinar cuidadosamente de dónde provienen esos pensamientos cínicos. La intención que traen, los evalúes y entonces que los cortes de raíz en el nombre de Cristo. Porque si te detienes a pensar en la posibilidad y a dejar que tu mente imagine todo lo que podría traer a tu vida, si de placer se trata o de algún beneficio económico, gracias a esa maldad, sabes que estás permitiendo que primero se convierta en un simple sueño y luego en una realidad. Cuando vienes a darte cuenta de aquello que solo pasó por tu mente, ahora ya lo convertiste en una realidad y ya no hay marcha atrás. Probablemente ya estás pagando las consecuencias de aquel pecado que ahora tienes sumida a tu familia en un divorcio o quizá la consecuencia de una enfermedad que te dejó esa experiencia que nunca pensaste que pasaría a más de una fantasía. Permitiste que el mal deseo echara raíz en tu mente y corazón. No te detuviste a pensar la consecuencia, quizás no hiciste caso al llamado de advertencia que tu conciencia te dictaba y te apresuraste a hacerlo una realidad. Ahora ya no hay forma de volver el tiempo atrás y cambiar los resultados. Aquella voz interna que te decía que no lo hicieras, la ignoraste y te dejaste vencer por el impulso diabólico que te prometió un momento de diversión, pero no te advirtió del dolor que ahora sientes como consecuencia. ¿Te das cuenta de la forma en que opera Satanás? Sus artimañas son siempre de la misma forma. Lo que sucede es que ignoraste la voz de alerta en tu corazón que te es dada por el Espíritu Santo de Dios. Quiero decirte este día que si estás pasando por esta dificultad, si sientes que siempre caes víctima de esta estrategia diabólica, debes permitir que la sangre regeneradora de Cristo cambie tu corazón y te dé las fuerzas para poder vencer esos impulsos que te llevan presuroso a hacer el mal. En el libro de Isaías, el Señor nos promete lo siguiente, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Isaías capítulo 1 verso 18. Debemos tener algo muy importante en cuenta. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él para que la influencia de su palabra esté siempre presente. Entre más lejos estés de Él, más fácil le será al demonio hacerte caer. Todo en realidad está basado en el principio de que como nuestra mente no está ocupada en su palabra y su voluntad estando cerca del Señor, entonces esos momentos vacíos los aprovecha el maligno para llenar de basura tus pensamientos y es allí donde le damos cabida en nuestra vida. Sabías que la publicidad que Satanás usa nunca es realista. Te pinta bellos cuadros de placer inmediato, pero procurando a toda costa que ignores en su totalidad las consecuencias reales que deben soportar sus participantes. Pero no importa cuán hermosa parezca la tentación, es sólo un manto para cubrir la realidad de que el pecado siempre termina en dolor, llanto, angustia, sentimiento de culpabilidad y juicio divino. El doctor Ralph Suckman escribió sobre una experiencia que tuvo mientras estaba de pie al borde de las cataratas del Niágara un día claro y frío de marzo. Envueltas en ropas blancas de invierno, las cataratas brillaban bajo el sol brillante, mientras algunos pájaros bajaban en picada para tomar un trago de agua clara. El compañero de Suckman contó cómo había visto pájaros arrastrados por el borde del precipicio. Mientras bajaban para beber, se formaban pequeñas gotas de hielo en sus alas y a medida que regresaban por bebidas adicionales, más hielo se acumulaba sobre sus cuerpos hasta que no podían elevarse por encima de las aguas de la cascada. Batiendo sus alas, los pájaros de repente caían sobre las cataratas a su muerte. Así de esa forma es que nos atrapa el pecado y nos conduce derechito a la muerte. Mi querido amigo y hermano, la razón por la que nos hemos detenido a ver algunas de las cosas que Dios detesta y aborrece es para abrir nuestros ojos a la táctica satánica que es presentada a diario en tu vida y la mía. La intención final del enemigo es botarte de la presencia de aquel que dio su vida por salvar la tuya y la mía. Necesitamos abrir nuestros ojos a la realidad de que apresurarse a cometer el mal siempre acarreará consecuencias que te pueden durar toda una vida como en el caso de adquirir una enfermedad terminal. Dime, ¿vale la pena caer en la tentación que te dura un momento? El único que puede decidir eres tú. El Señor no obliga a nadie a su voluntad. Él espera que decidas aceptar el amor que hoy te ofrece en su Hijo Jesús. Considéralo, te lo pido. Nuestro sublime y misericordioso Dios, al contemplar en tu palabra las cosas que te desagradan y que ofenden la pureza de tu santidad, queremos suplicarte que nos ayudes a ver nuestra necesidad y dependencia en la sangre de tu Hijo Jesús para poder vencer a este mundo como Él lo venció. que es a través de su sangre que la victoria nos es asegurada. Llena nuestro corazón de fortaleza para buscar agradarte en los días de nuestra vida. Te lo pedimos en humildad y en los méritos inagotables de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.